Imagínate todo lo que podríamos hacer con eso. ¡Dios! Podríamos pintar todas las paredes con ese boli. Parece nuevo. No, imbécil. Fíjate en esa pipa. No te pegas el grito que la cojas. Además, será fácil estar dormido. ¿Y no vas a ir? ¿Yo? ¿Ve tú? A mí ya me pillaron el otro día y si me vuelven a pillar mi madre me mata. No, no lo insinúo. Vas tú y ya. Me gusta acecharte. Soy sigiloso, cauto, calculador. Me encanta causarte miedo y aparecer cuando menos te lo esperas. Sí. Entonces tus nervios gritan. ¿Y sabes qué? Aunque me niegues, no hay quien me pare. Vamos a finalizar la visita. Si le parece bien. Este cuadro siempre me ha gustado. La sutileza del trazo. La desolación que transmite. No le parece. Y fíjese. Qué corbata tan bonita. Qué casualidad. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Scorsese y tú? Que sobreactúas demasiado. Llevamos cinco años juntos. Sí. Mucho tiempo. ¿Te parece demasiado? ¿Qué si te parece demasiado? ¿Quieres casarte conmigo? ¿Qué si te parece demasiado? ¿Qué si te parece demasiado?